Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a hablar nuevamente de motores de ventilador de techo. Yo sé que tengo varios videos ya en el canal, que se los dejo enlistado acá para que miren, completito, hay de todo para lo que quieran ver. Pero en este caso vamos a hablar de cómo conectar nuestro capacitor, cómo invertir el giro. Vamos a hablar nuevamente de este caso, porque hay mucha gente que me pregunta y por ahí no entiende muy bien. Bien, así que vamos a ir a la mesa de trabajo y le voy a explicar bien cómo se conecta. Bien, acá ya tenemos nuestro motor y tengan en cuenta siempre que nuestro motor va a tener cuatro cables o tres cables que van a subir hacia arriba. Cuatro cables, ¿por qué? Porque tenemos un principio y un final de la bobina de trabajo y un principio y un final de bobina de arranque. Esas dos bobinas están unidas en el principio de una con el final de otra, ¿entienden? Entonces, esa conexión es en este caso el negro, pero ahora vamos a medir bien cómo darían, digamos, el omniaje para que usted interprete cuál es el común en este caso. En este caso ya está todo conectado, pero lo vamos a desarmar y como pueden ver, en este caso tenemos tres puntas. Ahora, nosotros, ¿cómo sabemos cuál es la que va al capacitor? Y es muy fácil. La sumatoria total, que en este caso son el blanco y el rojo, la sumatoria total es donde van a ir nuestros capacitors. Así que vamos a hacer una medición. Acá tenemos nuestro tester. Le voy a mostrar bien el omniaje que tenemos y por qué el omniaje más largo es donde va a ir el capacitor. Bien, teniendo nuestro tester, tenemos que poner en continuidad, ahí, si nosotros tocamos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, buscar el blanco y el negro. Van a ver que tenemos 220 ohm. Si tocamos negro y rojo, tenemos 115 ohm. Entonces quiere decir que esta es nuestra bobina de trabajo y esta que es más grande es nuestra bobina de arranque. Ahora nosotros nos está quedando la última medición, es entre el blanco y el rojo. Y van a ver que tenemos 334 ohm. Sería mucho más grande que las otras dos mediciones que hicimos. Entonces, como sabemos que es más grande, entre esos dos nosotros tenemos que conectar nuestro capacitor. Cuando nosotros conectemos acá, van a ver que ahí ya tenemos nuestra conexión. Lo que nosotros tenemos que hacer es, entre esta punta y esta punta, podemos conectar 220 o entre esta punta y esta punta, conectar 220. ¿Qué va a hacer? Si nosotros conectamos en esta parte, va a girar para un lado y si nosotros conectamos en esta parte, va a girar para el otro lado. Tengan en cuenta que siempre nosotros, la mayoría de los ventiladores, nosotros necesitamos que giren en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, nosotros tendríamos que conectar de esta forma. En sí, hay que medir. Únicamente, la única forma es conectar y ver para qué lado circula nuestro motor. Vamos a hacer la prueba para que vean cómo es. Para eso, lo único que tenemos que hacer es conectar un cable acá. En este caso, voy a conectar fase y neutro acá. Hay muchas preguntas que me preguntan, digamos, quieren saber dónde va la fase y dónde va el neutro. Si va el neutro o la fase va en el capacitor o al revés. Entonces, en sí, esto de un bobinado, así que de cualquier forma que vos lo conectes, va a funcionar de la misma forma. ¿Cuál es el correcto? No influiría en nada. Así que yo casi siempre conecto la fase en la punta del medio de las dos bobinas. En la unión donde sería el principio y el final de nuestro bobinado. Es el que va adentro, la conexión adentro. Y acá nosotros conectaríamos nuestro neutro. Pero ahora le voy a hacer una prueba para que vean, cambiando la fase y el neutro, van a ver que funciona igual. Así que vamos a conectar para que vean cómo funciona. Bueno, ahí ya tenemos conectado todo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Siempre tengan cuidado a la hora de probar. Yo es únicamente para hacer esta prueba. Vamos a conectar. Ahí, si ustedes miran, está girando correctamente. Está girando para aquel lado. Pero si nosotros desconectamos lo que sería esta pinzita y la ponemos de este lado, el otro lado, digamos, del capacitor y hacer girar apenita un poquito, pueden ver que gira para el otro lado. Ahí lo paro y gira para este lado. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros conectamos al revés? Eso es lo que muchos me preguntan. Yo pondría neutro ahí y pondría positivo, perdón, fase ahí. Vamos a hacer la prueba para que vean. Volvemos a conectar y funciona de la misma manera. Bueno, eso era lo que yo quería mostrarle. Únicamente mostrarle la conexión de nuestro capacitor. Detectar cuáles son las bobinas de arranque y trabajo y cómo conectar lo que sería nuestro capacitor. Pero siempre teniendo en cuenta a la hora de conectar esto. Porque esta era una de las preguntas que más me hicieron, digamos. ¿Qué pasaría si invertimos entre fase y neutro acá en el conexionador? Y como pueden ver, funciona de la misma manera. Bueno, amigos, espero que el video les haya gustado. Si siguen teniendo dudas, no olviden escribir ahí abajo en los comentarios. Si quieren seguirme en Facebook, está el canal GB Online. Pueden seguirme por ahí y si no, comentar acá abajo. Bueno, amigos, nos estamos viendo en el próximo día con un nuevo video. Muchas gracias.